Si de verdad queremos que vengan más clientes, tenemos que pensar en grande. ¿Qué te parece 5% menos de precio de fábrica? Piensen, más grande. ¿Qué tal? ¿10% menos? Más grande. ¿15%? ¡Ahora sí! 15% de descuento de precio de fábrica en todos los Chevys 2013 en existencia. Y recuerda, tomamos todo a cambio. La oferta que todo el mundo está hablando es aquí en Tip Attack Chevrolet Brownsville. ¡Es fácil! ¡Gracias!